Bienvenido a un nuevo video de SIEPONLINE.COM Y para el día de hoy les traigo la configuración inicial para el Samsung Galaxy A5 2017 Arranquemos con el video Bien, ya a este teléfono le hemos introducido el SIM card Vamos a ver entonces como hacemos la configuración inicial Bien, el SIM card ya está puesto Estamos aquí en 4G Vamos a hacer la configuración inicial a través del Wi-Fi Primero salimos el idioma Como ya sabemos el procedimiento Vamos a siguiente Empezamos nuestra configuración Seleccionamos el Wi-Fi Aquí damos siguiente Aceptamos todos los términos y condiciones Aquí ponemos nuestra cuenta de Google Bien, ya que tenemos nuestra cuenta de Google Vamos a hacer aceptar Los servicios de Google Le damos siguiente Este fue un email de verificación que recibí en el otro teléfono Aquí nos pregunta de qué dispositivo queremos migrar las informaciones Aquí le digo que no restaure nada del dispositivo anterior porque era igual que este dispositivo de prueba Aquí podemos configurar una huella digital para lo que es la protección y la seguridad del teléfono Vamos a continuar A esto le vamos a agregar un patrón o un pin como ustedes deseen Yo le voy a agregar el patrón Y voy a pedir que este patrón nos los pida al momento de reinicializar el teléfono O de reiniciar el teléfono por decirlo así Para mayor seguridad Aquí vamos a seguir Vamos a seguir Aquí vamos a ver Vamos a continuar Ahí nos está leyendo algunos de los lados de la huella digital Y ahí está completado el proceso de la huella digital Vamos a continuar Aquí las notificaciones podemos ocultar el contenido Aquí nos ha pedido ocultar los detalles de las notificaciones y mostrar solamente el icono Este es un asunto de privacidad Vamos a darle a Done Le damos a Siguiente Y ya la parte de lo que es la seguridad del teléfono ya está configurada Si tenemos una cuenta de Samsung Nos podemos loguear ahí Vamos a volar a esa parte Y aquí aceptamos algunos términos y condiciones relacionadas con funciones Que tienen que ver con el tiempo El estado del tiempo Extensión de la batería Este tipo de cosas Vamos a darle a finalizar Vamos a darle a finalizar Y ya el teléfono ya está disponible para ser usado Esto es todo de la configuración y señal del Galaxy A5 2017 Si les gustó el video suscríbanse No olviden compartirlo Si usted cree que le puede servir a alguien más Y ahí pollo en mes No olviden suscribirse al canal Vuelvo y lo repito Hasta la próxima No olviden suscribirse al canal 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 No olviden suscribirse al canal